Sagitario, buen día. ¿Cómo estás? Te habla Luz. Estamos acá en Despierta Tarot para mirar cómo viene tu primera quincena del mes de noviembre. Casi se va el año, ¿no? Recuerda que esta es una lectura colectiva. Sagitario, aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo. Vamos a ocupar para esta primera parte en donde vamos a ver qué mensajes quieren enviarte tus guías. Vamos a ocupar este tarot de Osho, lo dejo por acá, y vamos a ocupar primeramente estos dos oráculos que son nuevos junto con este tarot de Van Gogh, que también es nuevo y ya lo vas a ver más adelante. Es muy lindo, así que le quiero dar la bienvenida en esta lectura. Este oráculo se llama Los dioses egipcios. Es bastante lindo, es potente, es bien predictivo, ya lo vas a ver. Y este pequeñito, no porque sea pequeñito es menos importante, al contrario, es un oráculo de runas. ¿Ves? Están las runas ahí, así que también vamos a pedir un mensaje para ti para esta quincena. Vamos a ver, vamos a sacar un par de cartas. Recuerda tomar lo que te vaya resonando, Sagitario. Vamos a sacar acá a Towered, ¿ok? Bien, vamos a ponerlo por aquí. Y complementamos con una runita, tenemos a Naudish. Ahí está, ahí se ve la figurita. Es muy pequeñito, pero de la runa. Lo importante acá, obviamente, que es el mensaje. Y te tengo que decir que con esta combinación de cartas, tenemos acá el Génesis. Si te fijas acá, esta es como una imagen de un hipopótamo que tiene pancita, que está embarazada. Tueris, se escribe Towered, pero se dice Tueris, es la gran protectora de las personas que están embarazadas, de los niños, y en este caso, cómo es la interpretación de los proyectos, ¿ok? Porque yo siento que entre medio de toda la vorágine que van a ser estos 15 días, porque no te miento, Sagitario, yo tengo la energía del estrés. O sea, te veo lidiando con muchas cosas. Que tú dices, ay, por favor, necesito un día de 25, 26 horas para poder alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer, porque no me está dando el tiempo, quizás. Pero relájate, relájate lo que más puedas, porque créeme que en medio de este caos, entre comillas, van a hacer algo. Para algunos, va a haber noticias de embarazo, ya sea tuya, de una persona muy cercana, para otros van a hacer un proyecto, van a hacer un amor, ¿ves? Todo lo que tenga que ver con llega algo nuevo, el inicio de algo a mi vida, algo que trae, obviamente, bendiciones. Si estás en una relación, esta relación se va a consolidar. Si estás en un proyecto que estás iniciándolo, se va a consolidar también. Así que es una buena energía. Entonces, es como surfea la ola, Sagitario, porque yo siento que tú, como este personaje, de repente vas a sentir que tienes más de dos brazos, más de tres piernas, porque estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, pero no va a ser en vano, porque de arriba te va a llegar esto, esta concreción, este nacimiento, estas bendiciones para ti. Así que no hay que poner ninguna resistencia, porque esto te puede llevar, te puede caer como de la nada, como un balde de agua fría. Tú dices, va, le acepté la invitación a un café y ahora estoy a puertas de una súper relación. ¿Cómo? ¿En qué momento pasó esto? No me di cuenta, ¿ves? Entonces, bueno, a celebrar lo lindo que viene y a transitar esas cosas que son, que te van a requerir mucho de tu atención, yo siento que lo vas a transitar de una manera magistral, con la madurez en alto. Entonces, ¿qué hay que hacer después de momentos estresantes que requieren mucha tu atención? Porque a veces el estrés no significa que estoy viviendo una situación fea, ¿no? A veces en el trabajo tengo que estar tan atento, tan atento, que me canso, ¿no? Me canso un poquito. Entonces, ¿qué se infiere de acá? Descansa, Sagitario, descansa la mente, sobre todo, porque a veces el estrés, a veces es físico, claro, pero muchas veces, puede ser porque tengo mucha exigencia mental, tengo que planificar, tengo que cumplir, tengo que hacerlo, y tú lo haces, y tú lo haces, ¿ok? Déjame ver qué más viene para ti esta quincena, Sagitario. Esto también es libre, la primera parte, son mensajes de tus guías, veamos qué bendiciones que vas a transitar. Tenemos reina de espadas, 10 de bastos, complementamos acá la muerte, arcano mayor, 9 de espadas que vienen para Sagitario, 1 al 15 de noviembre, la estrella. Ay, mira, me vino una frase, ver la luz al final del túnel. Y no digo que estés transitando un túnel oscuro ni nada, sino que puede ser simplemente alguna de estas situaciones como media estresantes, muy exigentes que vas a estar transitando. Te veo estando como con mente fría, aunque esté recansada, o como que quiera que a veces se pare un poquito el mundo para dormirme una siesta. Es como que te veo haciendo anteriormente una especie de alquimia y decir, bueno, de verdad, literal, me duermo media hora de siesta y después, ¡fum!, fresca como una lechuga y sigo haciendo lo que tenga que hacer. Es como que no sé de dónde sacas energía, Sagitario. Bueno, es un aspecto de tu característica, ¿no? Tener esa cosa como de vamos para adelante, puede haber una tormenta afuera, simbólicamente hablando, y tú vamos para adelante. Tengo paraguas, no tengo paraguas, no importa, vamos. Entonces, ahí está esa energía del centauro que te va a hacer transitar todo y bien. Así que, si en medio de estas cosas rápidas que te van a pasar se te viene a instalar un temor de que no lo voy a lograr, sí lo vas a lograr. Y lo vas a hacer y bien. Bien, presta atención, yo te diría, sobre todo si tienes que tomar alguna decisión, si tienes que sacar alguna conclusión de algo, antes de dormir, tómate un minutito, pídele a tu ser que te dé la respuesta durante el periodo de sueño. O sea, ponte una libretita, un lapicito ahí en tu mesita, cosa de escribirlo, porque créeme que te puede llegar a sorprender las revelaciones que te van a venir, que te van a venir. Así que, también, descansa, duerme las horas. Por mucho que el día esté pata para arriba con tanta cosa, con tanta obligación que cumplir, el tiempo del sueño debe ser sagrado, Sagitario. Para que tu energía esté fresquita cada mañana y no se vaya a acumular un cansancio. Esa es la idea. Ojo, estamos en noviembre. Esto no es solamente tuyo. Esta sensación de decir por qué se me siente el tiempo más rápido o que tengo menos tiempo y no alcanzo a hacer lo que antes sí, a todos nos pasa, ¿sabes? Es el final de año, puede ser que a todos nos afecte de manera psicológica, energética, esto que ya viene cerca el cierre, el nuevo inicio. Entonces, bueno, se permite estar cansado a esta altura del año, ¿no? Vamos al trabajo, dinero, proyectos. Ahora yo voy a empezar la ronda de preguntas en donde está pauteado. Trabajo, dinero, amor para parejas y amor para solteros, ¿ok? Ah, te tengo que hacer una pregunta, Sagitario, por si me la quieres dejar en los comentarios. Estaba pensando hacer una lectura para el 2025. Esas largas que hago como de 40 minutos, de una hora anual, donde vemos muchos aspectos de tu vida. ¿Te interesa? ¿Te gustaría una lectura así? O una anual más cortita, 20 minutos como esta, pero no sé si alcanzamos a ver muchos aspectos de un año entero en una lectura más corta, más reducida. Ahí te leo, ¿ok? Te leo. Vamos entonces al trabajo, dinero, proyectos para ti en esta quincena. Reina de copas, haz de copas. Si estás buscando trabajo, desde ya te digo que sí vas a encontrar un trabajo que vas a decir, ¿cómo no había postulado antes a esta empresa? ¿Cómo se me pasó por alto? Y va a ser un trabajo donde te van a valorar. Te van a pagar lo que vale tu labor. Así que si estás buscando, bienvenido, nuevo trabajo. Otra cosa con respecto a esto, revisa tu bandeja de entrada spam, el correo basura, porque a veces pueden haberte respondido de un trabajo que vayas a una entrevista o qué sé yo y se te fue al spam. Revísalo, Sagitario. Y esto también aplica para todos, no solamente los que están buscando trabajo. Es un mes donde se te pueden ir a la papelera o al spam, mejor dicho, correos electrónicos que sí tenías que leer, que sí eran importantes. Así que a revisarlos, a revisarlos. Aparte de eso que salió ese tip, ese mensaje para ti, siento que va a ser una quincena cargadita de querer hacer cosas, de darte cuenta que tienes tanto proyecto entre tu ceja y ceja, en tu corazón, en tu mente, que es como decir, bueno, tengo que empezar a hacer de a poco. Y yo veo que vas a lograr organizarte internamente para poder empezar, no todo en esta quincena, de a poco, de aquí en adelante, a darle vida a tus proyectos. Porque aquellos proyectos que tú sientas como una satisfacción al pensarlos, vas a sentir una satisfacción al ejecutarlos y más satisfacción cuando veas que funciona. Porque vienen con linda energía estos proyectos. Vienen con buena inspiración. Y yo veo que tú ya tienes mucha experiencia como para lanzarte a hacer algo. Porque son proyectos que la misma experiencia, todos los años laborales, en este trabajo, en otros, proyectos. O si ya te jubilaste, no importa, pero son proyectos que la vida te enseñó cómo hacerlos. Entonces no tengas miedo y hazlos, Sagitario. ¿Ok? Tiene buena estrella, tiene buena pinta. Sigamos con el amor. Para los que tienen pareja, piensa por favor en esa persona que es tu pareja. Vamos a ver que hoy viene para ustedes en esta quincena. Cuatro de espadas. Tres de bastos. Mira qué lindos los símbolos que dibujan aquí arriba. Me encanta. El mago. Siete de espadas. Rey de pentáculos. Mira, si estás pasando una etapa... A ver, esto se puede traducir de dos maneras. Te las voy a decir. Si tu pareja está media enfermita, mejora. Así, rápido, listo. Mejora. No te preocupes, Sagitario. Que le haga caso al doctor. Eso sí. Ese es uno. La otra interpretación. Si sientes que tu relación está un poquito enferma, un poco desgastada, hay un poquito de distancia, también lo mismo. Mejora. Pero no evadan el hacer la tarea para que esto mejore. Porque acá la responsabilidad es de ambas partes. Es de ambas partes. No hacer al otro lo que no me gusta que me hagan a mí, por ejemplo. Conversar lo que me gusta. Conversar lo que deberíamos pulir. Lo que deberíamos fomentar para que este vínculo se... Porque hay una tendencia a la reconexión, pero tiene que ser a la par. Ese es el requisito para que esto funcione. De vuelta, de una forma muy linda, muy rica, renacida. Renacida, ¿ok? Así que si estabas pensando que a lo mejor era como el final del vínculo. No, para nada. Para nada, Sagitario. Se ve futuro. Yo los veo juntos mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero la idea acá es que hagan las cosas... Si quiero estar acá, las tengo que hacer bien. No tengo que hacer lo que no me gustaría. Y sale recalcado. Por eso te lo repito de vuelta, ¿ok? Tú sabes que pueden ser esas cosas. Un gran amor te pide hacer esfuerzos. Tú sabes aquello que tienes que dejar o aquello que no tienes que hacer. O aquello que tienes que enfrentar o hablar, etcétera, con tu pareja. ¿Bien? Sigamos con el amor, pero para los solteros y solteras de Sagitario, ¿qué viene para ti? 1 al 15 de noviembre. Empezamos con el 8. 8 de espadas. Seguimos con la fuerza, ¿ok? 8 de copas. Mira qué lindo. Son copas. Parecen tazones, pero son copas. Me encanta. Bien. 8 de copas. El carro. Y caballero. Es un caballero, ¿ok? De espadas. Yo sé que el sol atrás puede confundir. Parece un pentáculo. No. Este caballero es de espadas. Bien. Mira. Siendo que puedes topar con alguien que te va a contar que hace poco terminó una relación. Depende de ti si tú enganchas o no más. Si dejas entrar o no a esta persona más a tu corazoncito, a tu intimidad. Ya sabes que es tu decisión. Yo simplemente te cuento que mejor averigües primero bien el contexto de la separación de esta persona, de la última separación, porque creo que o pasó hace muy poco o todavía le cala mucho. Porque esta persona, hay una energía acá que es como que está todavía terminando un proceso de duelo emocional con otro vínculo. Entonces, Sagitario, tú no eres ningún bastón emocional. Eso está más que claro. Entonces, lo bueno es que lo aclares. Porque esta persona, ¿por qué te lo muestran tus guías acá? Porque seguramente va a omitir esta cosa que está transitando. Y lo mejor es tomarlo con altura de miras y con madurez. Porque si tú, por ejemplo, le dices, bueno, es muy poco tiempo, no nos apuremos, y tú le das el tiempo, diciéndoselo o no, creo que esta persona con tiempo puede terminar este duelo. Y ahí ustedes tener la opción de poder empezar algo bien, bien hecho, no lo hagamos mal. Estoy con un pie en el divorcio que todavía no lo termino y empiezo contigo. No, depende de ti. Si no se apuran, esto podría pintar lindo. Pero a esta persona le falta tiempo todavía de estar sola. A eso voy. De estar sola. ¿Ok? Así que vamos a sacar una carta para ti, Sagitario, que estás soltero o soltera. Vamos a ver qué onda con esta persona. Va a haber mucha química, mucho deseo. Déjame ver dónde se van a conocer. A lo mejor tú dices, ya sé quién es. Puede ser. Pero bueno, vamos a sacar una carta por si no la conoces todavía. Bueno, puede ser en un trámite, puede ser a través de alguna red social, no necesariamente una aplicación para conocer gente. Puede ser otro tipo de interacción social, un foro, cosas así que a veces pasan y pasan. En esos lugares menos pensados. ¿Ok? Ahí tú puedes conocer a esta personita. Así que bueno, dejamos hasta acá, Sagitario, por favor. Déjame en los comentarios el tema que te pregunté al principio del video. Si te interesa una lectura anual más de las extensas, como de 40 minutos, una hora. O más así, chiquitita, cortita, de 20 minutitos. Bien, gracias por tu like, gracias por suscribirte al canal, mi correo electrónico por si quieres lecturas privadas en la descripción de este video, junto con mi Instagram, por si me quieres seguir también ahí. ¿Ok? Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.